Emprano arrancamos con maquillaje y pelo, construyendo una persona presentable Porque no vine presentable Más o menos Ya lista, maquillada, peinada y me falta cambiarme Mirá lo que es esta vista en medio de Capital, en medio de Buenos Aires ¡Qué divina! Y nos vamos, nos vamos en medio de los bosques, así en bata como deben Hacer una producción de fotos muy buena que ya les voy a contar un poquito más Mirá el día que nos tocó para hacer estas fotos, mirá lo que es la locación Qué lindas son, Buenos Aires Te amo Les quiero pedir disculpas porque soy muy malo haciendo estas historias Pero bueno, les cuento una historia, estoy haciendo una nota con mi mujer Allá está Pablo, ahí está, de prensa, acá está Margui, de pelos Bueno, Rivero con Mayondis Fioravanti con Fioravanti Fioravanti, una de las mejores maquilladoras de este país Que ha venido de Portugal a pelearla Acá está Señora, qué buen look tiene Es espectacular, eh Ah, pero me da abajo, me da abajo Ahí está, mirá Qué bien, qué buen look Increíble